Te busqué, te llamé y no te encontré, corazoncito Mas yo no sé dónde estás, corazón Dime tú, ¿qué debo hacer? Pues quisiera ser un mago Para tener entre mis brazos otra vez Y como antes, más que antes, te amaré cariñito Y quisiera ser el dueño de tu amor Y como antes, más que antes, te amaré cariñito Y quisiera ser el dueño de tu amor Te busqué, te llamé y no te encontré, corazoncito Mas yo no sé dónde estás, corazón Dime tú, ¿qué debo hacer? Pues quisiera ser un mago Para tener entre mis brazos otra vez Y como antes, más que antes, te amaré cariñito Y quisiera ser el dueño de tu amor Y como antes, más que antes, te amaré cariñito Y quisiera ser el dueño de tu amor Te busqué, te llamé y no te encontré Te busqué, te llamé y no te encontré, corazoncito Mas yo no sé dónde estás, corazón Dime tú, ¿qué debo hacer? Pues quisiera ser un mago Para tener entre mis brazos otra vez Y como antes, más que antes, te amaré cariñito Y quisiera ser el dueño de tu amor Y como antes, más que antes, te amaré cariñito Y quisiera ser el dueño de tu amor Y como antes, más que antes, te amaré cariñito Y quisiera ser el dueño de tu amor Y como antes, más que antes, te amaré cariñito Y quisiera ser el dueño de tu amor 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 Y quisiera ser el dueño de tu amor